Gloria a Dios, aleluya, poderosa, que bendiga ese pueblo, gloria a Cristo en esta hora poderosa que se va a conectar con todo. Vamos hermanos amados a entrar nuevamente en un tiempo de clamor, de gloria, de poder, de bendición. Y entonces al Señor de los cielos en esta hora de gloria, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 7, gloria al Señor. Mateo, Mateo 7, 7, poder en la sangre de Cristo, poder en la sangre de Cristo en esta hora poderosa. Mateo 7, verso 7, gloria al Señor en esta hora poderosa, bendito sea el Dios de la gloria en esta hora de poder. Hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Mateo 7, 7. Vamos a ir a la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Iglesia del Señor. Mateo 7, 7, Dios bendiga ese pueblo, gloria al Cordero. Dice la palabra, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, reciba, y el que busca, y el que llama, se le abrirá. Bendito sea el Dios de la gloria en esta hora poderosa, hermanos amados, Dios bendiga esos siervos que desde ya están, hermanos, compartiendo esta transmisión de gloria. Bendito sea el Cristo, vamos. Oramos, orando, santo, 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 Dios amado, Dios bendito, Dios glorioso, Dios precioso. Ahora, Señor de la gloria, precioso, ahora, Padre santo, ahora, santo, ahora, 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 ahora En el nombre poderoso de Cristo, Padre, ahora, santa, ahora, 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 como iglesia, pacto de Dios, como pastores generales, Padre, nos levantamos en esta hora dándote la gloria, dándote la honra, dándote el honor, dándote la majestad, dándote la alabanza, dándote la adoración, dándote la exaltación. Nos presentamos, Señor, nos presentamos en esta hora de gloria, Padre amado, retrocedan las tinieblas, retrocedan, 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 retrocedan las tinieblas ahora, 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 en el nombre de Cristo, Padre, toda oposición del infierno, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Padre Santo, retrocede, 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 retrocede. Retrocede, retrocede en el nombre poderoso de Jesús ahora, ahora, Señor, ahora, nos presentamos, nos presentamos, nos presentamos, nos presentamos, Padre amado. Dios, 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 nos presentamos, Padre, delante de tu presencia en esta hora de gloria, delante de tu presencia, en esta hora de gloria, delante de tu presencia, Padre. Límpia los aires, bendito Dios de los cielos, límpialos y a casa, cata, mansa, quendole más, de casa, carra, cata, ya, ya, más, que nuestro clamor esté subiendo, delante de tu trono de gloria, Padre Santo. Retrocede el hechicero, retrocede el satanista, se quiebra el altar, Padre del enemigo, que se ha levantado en contra de nosotros, que se ha levantado en contra de la iglesia, ahora, samans y amansa, quendole. En el nombre poderoso de Cristo, ahora, Dios, ahora, papá, ahora, ahora, Dios de la gloria, ahora, 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 retrocede el satanista, retrocede, 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 retrocede. Y casacarra, tata, ya, 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 más, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios. Esos altares, ahora, Padre, esos altares, ahora, esos altares, ahora, papá, esos altares, ahora, Padre Santo, esos altares del enemigo se quiebran, Dios, se quiebran, papá, se quiebran, se quiebran, se quiebran, se quiebran, se quiebran, se quiebran. Ahora, 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 retrocede toda oposición de las tinieblas, retrocede toda oposición de las tinieblas, retrocede toda oposición de las tinieblas, y casa carracata mansaquéndole, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, la obra del brujo del equicero, oh padre santo del palero, la obra del satanista se quiebra, se quema en el nombre de Cristo, padre, retrocede el devorador, en esta hora de poder, papá, en esta hora de poder, papá, en esta hora de poder, Dios de la gloria. Tu casa carra mansaquíte de maquetas y amansa y tenso, en el nombre poderoso de Jesucristo, padre santo, mi hermano Manuel Jiménez, Dios gloríficate, mi hermana Lucía Quispe, padre santo, gloríficate, se mueve tu mano de gloria, padre santo, tu retrocede el devorador, en el nombre de Cristo, 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 en el nombre poderoso de Jesucristo, padre amado. ahora Dios de la gloria ahora Dios de los cielos ahora Señor amado ahora Padre bendito para la gloria de tu nombre retrocede el devorador Padre clamo por mi hermano Jesús Hernández Soto en esta hora de gloria por sus hijas por sus nietos Padre Santa ahora lo que comió la oruga Señor ahora el saltón el revoltón la langosta usted lo restituye restituyalo restituyalo Señor restituyalo Padre mande esas bendiciones ahora ahora una vez más bendito Dios de la gloria una vez más y hemos gracia hay hemos gracia y 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 hemos gracia delante de tus ojos delante de tus ojos Padre, delante de tus ojos Señor, delante de tus ojos Papá, delante de tus ojos delante de tus ojos Padre Santa Hora, delante de tus ojos, Dios de la gloria delante de tus ojos hayamos gracia, retroceda el devorador, restituye 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 y casacarra, catamanza, quendole manza, catayayama lo que comió la oruga el saltón, el revoltón la langota, ahora restituye a los padres para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre Padre Santo, levante esos hombres de valor, levante esas mujeres de valor levante esos siervos Padre levántalos Papá levántalos Ecamá y carratayleme y catamanza y quita elenda y ama que vas a usar Padre Santo para bendición Padre para bendición para bendición de este ministerio de nuestra vida, de nuestra vida de nuestra vida Dios de la gloria ahora, mi hermana Amaya mi hermano López Padre Santo ahora en esta hora de gloria papá en esta hora de gloria la mamí dice tu palabra y carratayleme y carratayleme y manzayquendo y carramanza quita elé y catamaya quenzo y manzaycataya y carratayleme y amá muéstranos muéstranos tu gloria hermano Gutiérrez Padre Santo muéstranos muéstranos tu gloria papá una vez más y en este lugar de tu gloria aquí estamos como pactos de Dios internacional y en este lugar 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 y carratay y en este lugar En este lugar de tu gloria, en este lugar de tu gloria, en este lugar de tu gloria. En este lugar de tu gloria, 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 Padre, con tu gloria, con tu gloria. Y Cazacarra, Cazacarra, Manza y Tendo Y Mayamaya, Cazacarra, Ayayama En el nombre de Cristo, Señor Abre esas puertas para Nueva York Abre esas puertas para Norte Carolina Abre esas puertas, abre esas puertas Abre esas puertas, abre esas puertas Trae las almas del norte, del sur, del este, del oeste Trae las almas a cada pacto de Dios Ahora Dios, ahora Dios, ahora, 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 ahora Bendice a mi hermana verdadera y a su familia En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Mis hermanos, liberación, Padre Santo En el nombre de Cristo, Dios de la gloria En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Hayemos gracia, Padre Hayemos gracia, hayemos gracia De mansa, carra, catamaya Que el cita, caile, ve Y ca saca, carra, catay, ayama Tu ca saca, carra, mansa Y quita el emancita, ayama Ahora hayemos gracia Delante de tus ojos, papá Hayemos gracia, Padre Hayemos gracia, hayemos gracia Envuelve este lugar con tu gloria Envuelve este lugar Con tu manto de gracia Envuélvelo, envuélvelo, envuélvelo Envuélvelo, todo aquel que pase Por esa calle Que ve en su vehículo, que ve en el mar Que va caminando, se ha impactado Se ha impactado, se ha impactado Se ha impactado por tu gloria Ay, amaneca, ayama Y carra, cayama Si a ti te le ves Ahora, 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 ahora Venimos por respuesta Padre Santo Llena la panto de Dios de tu gloria Llena la 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 de tu gloria Llena el lugar de tu gloria Trae las almas, trae ese pueblo Trae ese pueblo, esos jóvenes Esas mujeres, esas familias Esos ancianos, esos niños Trae las almas, trae las almas, trae las almas, trae las almas Los que han de ser salvos, Padre, para la gloria de tu nombre Ahora, 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 ahora La familia de mi hermana Vardales, bendísela Tu esposo, sus hijos, su familia, Padre Santo Ahora, para la gloria de tu nombre, Papá Para la gloria, para la gloria, para la gloria, para la gloria Para la gloria, Padre amado, para la gloria Te damos la gloria, te damos la gloria, te damos la gloria Te damos la gloria, te damos la gloria, te damos la gloria Te damos la gloria, Padre Santo, se abre Que abren esas puertas, se abren esas puertas Que abren esas puertas para Nueva York Del norte, del sur, del este, del oeste Trae las almas, trae las almas, trae las almas Trae las almas, trae las almas, trae las almas En el nombre poderoso de Cristo, Padre Muéstranos tu gloria, papito Esto es tuyo, Señor Esto es tuyo, papá Esto es tuyo, Padre Santo Nuestras vidas te pertenecen, Dios de la gloria Nuestras vidas, nuestras vidas, nuestras vidas, nuestras vidas Te pertenecen, Dios de la gloria Padre Santo, ora, 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 ora Mi hermano Moisés, su esposa, su hija, su familia Su trabajo, su vida espiritual Levántalos con más gloria, levántalos con más fuego Levántalos con más unción, levántalos con más autoridad Levántalos, levántalos, levántalos En el nombre de Cristo, Padre Mi hermana García, mi hermana Reyes, Padre Ahora, Dios mío Ahora, 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 Padre Santo Ahora, Dios de la gloria Ahora, Dios de los cielos Ahora, Cristo bendito de la gloria Ahora, Cristo bendito de los cielos Ahora, Señor ahora Padre Santo, ahora Dios, ahora, ahora papito lindo, ahora Señor, ahora, ahora Dios de la gloria preciosa, ahora, la vida de mi hermano Moisés, gloríficate, 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 y manzaca, y lemenda, y cata, y ama, y carra, saca, y ama, saca, y ama, saca, y ama, saca, y ama, ahora en el nombre de Jesucristo, mi hermana, señora Maya, mi hermana Estela, Padre, ahora, venimos por respuesta, venimos, vaya tu presencia, 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 En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de la gloria En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de los cielos En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de la gloria Vaya, 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 vaya a tu presencia, Padre Vaya a tu presencia, Dios de la gloria Vaya a tu presencia, Dios de los cielos Vaya a tu presencia, Dios de la gloria Delante del pacto de Dios, Señor Ponga ese pueblo, ponga esos siervos, ponga esas siervas, que vas a usar para bendición de nuestras vidas. Toma ya carra, casa, cata, mansa, y quendo, le man, si, catay, u, casa, carra, casa, cata, ya más, que, casa, carra, cata, mansa, quíteme ahora. Ahora, Padre Santo, clamo por los hijos, Padre Santo de Marlo Gutiérrez, en el nombre de Cristo, Dios de la gloria. En el nombre de Cristo, 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 Dios de los cielos amados. En el nombre de Cristo, Padre Santo, mi hermano Luis Martínez, su esposa, arrópala, 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 arrópala con tu gloria en ese embarazo. Arrópala, mi hermana Jana Villalta, arrópala, esposa, mi hermano Luis Martínez, con tu manto de gloria en ese embarazo. Sácale victoria Todos los que los médicos dicen Nos reprendemos Oh Dios lo que el diablo dice Mi hermano Luis bendícelo Esas puertas grandes se abran Esas puertas, esas puertas, esas puertas De manzacarra a casa Y a manzacendo Y en este lugar de tu gloria 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 Padre santa ahora Y en este lugar de tu gloria Papá Y en este lugar de tu gloria Padre santa ahora En el nombre poderoso de Jesucristo Señor En el nombre poderoso de Jesucristo Papá En el nombre poderoso de Jesucristo Dios de la gloria Ahora padre mi hermano Adán Hernández Dios mío bendícelo poderosamente bendice a su esposa bendice a sus hijos bendice a su familia, a su economía en su trabajo Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío ay santo ay santo mi hermano Adán su esposa, sus hijos tu santo bendícelos poderosamente, aquí estamos como pacto de Dios muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria tu palabra dice padre y se os dará y tú no eres hombre para mentir hijo de hombre ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora ahora, 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 ahora ahora, padre santo ahora, Dios ahora venimos por respuesta y en este lugar de tu gloria y en este lugar de tus poderes y en este lugar de tus presencias y en este lugar de tus juegos y en este lugar de tu espíritu santo en el nombre de Cristo y en este lugar de tu espíritu santo y en este lugar de tu espíritu santo Ahora Señor de los cielos precioso Ahora, ahora Cristo bendito de la gloria Ahora Señor, ahora Padre Santo Ahora Dios de la gloria Ahora Padre bendito Ahora Señor de la gloria Ahora Bendito sea el Dios de los cielos En esta hora de gloria En esta hora de poder En esta hora de respuesta En esta hora de gloria Padre Santo en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Y en este lugar 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 Renueva nuestra fuerza Venganos renovando Venganos renovando Venganos En el nombre poderoso de Cristo Dios En el nombre de Cristo 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 Papá En el nombre de Cristo Señor En el nombre de Cristo Dios de la gloria En el nombre de Cristo Mi hermano Carlos Palacio Padre Santo Mano Magandi Dios de los cielos Amados En el nombre de Cristo, bendito Dios de la gloria Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios En el nombre de Cristo, renuévanos, 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 renuévanos Renuevan nuestra fuerza, amá En el nombre de Cristo, renuévanos, renuévanos, renuévanos Y en este lugar de tu gloria, y en este lugar de tu gloria, y en este lugar de tu gloria Padre Santo, que usted nos ha traído a los ángeles, Padre Y en este lugar de tu gloria, y en este lugar de tu gloria Llénalo, 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 llénalo Llénalo de tu gloria, Padre Santo, ahora Y un pueblo que te ame, y un pueblo que te sirva Y un pueblo dispuesto para la gloria de tu nombre En el nombre de Cristo, Dios En el nombre de Cristo, Papá En el día mansa, tendo leta, ratata, ya, 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 más Uca, sata, ratata, mansa, y te le ves Ahora, Dios de la gloria Ahora, ahora Mi hermano Tacho, Padre Mi hermano Tacho, Zavala Padre Santo Mi hermana Magdalena Mi hermano Sebastián Esa respuesta para su vida Yo vengo por esa respuesta para su vida Que sueltan esos pagos en el nombre de Cristo Ahora, Padre, toca lo que tienen que pagarle, Padre Santo Ahora, para la gloria de tu nombre, Papá Para la gloria de tu nombre, Señor. Para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Para la gloria, para la gloria, para la gloria, para la gloria de tu nombre, papá. Para la gloria de tu nombre, Padre Santo, se suelta. Aquellos que tienen que pagarle, Padre Santo, se sueltan y esas puertas grandes se abren. Se abren para mi hermano, Tato Zabala. Ahora, ahora, ahora. Ayamá, ayamá, lemenda, caiguita, tayamá, tu carraca, sacayamá, saquitele, ve, emansacarracata, tayayamá. En el nombre de Cristo, Dios. Ahora, 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 Padre Santo, ahora, mi hermana Chely, mi hermano Miguel Ángel, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, 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 muéstranos. Con el pano, tu gloria. muestranos tu gloria, bendito Dios de los cielos muestranos tu gloria muestranos tu gloria, muestranos tu gloria muestranos tu gloria, padre santo muestranos tu gloria, muestranos tu gloria Dios bendito de la gloria Manachelli, su esposo, sus niños, padre santo Para la gloria de tu nombre, papá, para la gloria de tu nombre, papá. En el nombre de Cristo, levántalos con gloria, levántalos con gloria, levántalos, levántalos. En el nombre de Cristo, levántalos con gloria, padre santo, levántalos, manatamar, aventura, Dios de la gloria. Hermana Isamar, bendísela, en el nombre de Cristo aquí estamos, muéstranos tu gloria, padre, aquí en los ángeles, California. Muéstranos, 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 muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria. Danos el que respalde cobertura, señor, llamo por mi hermano Linares, restaura su hogar, padre santo. Venga sanando, venga glorificándose, oh, señor, muéstranos tu gloria, 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 Dios. Venga el nombre de Cristo, venga el nombre de Cristo, venga el nombre de Cristo. Ahora, 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 en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. La ropa, la ropa en este lugar, la ropa en este lugar con tu gloria La ropa con tu gloria, ropa con tu gloria, ropa con tu gloria La ropa con tu gloria en este lugar acá En el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre Para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre Padre Santo, Aleluya, Aleluya bendito Dios de los cielos, aleluya, bendito Dios de la gloria, aleluya, bendito Dios de los cielos preciosos, ahora Señor de la gloria, arroca este lugar con tu gloria, añade ese pueblo que has hablado, añade ese pueblo, 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 ahora bendito Dios de la gloria, Ahora bendito Dios de los cielos Ahora bendito Dios de la gloria precioso Ahora 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 Dios de la gloria Ahora Dios de la gloria Ahora Dios de la gloria precioso Hoy le respalda la panto de Dios Respaldala, respaldala, respaldala Respaldala panto de Dios Muéstranos tu gloria Levante esos siervos Padre Levante esos siervos Papá Levante esos siervos Dios Levante esos siervos Dios amado Ahora Dios de la gloria Ahora Dios de los cielos Ahora Cristo bendito de la gloria Ahora Cristo bendito de los cielos Levante esos siervos Padre levante esas siervas papá levante esas siervas señor, levante esas siervas Dios de la gloria levántanos para la gloria de tu nombre 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 papá, para la gloria de tu nombre, Padre Santo que más es caracas saca, tamán, siata, yaman saquendo, ahora Dios de la gloria oh, danos el sol de espalda y cobertura mi hermano Henry Flores mano Mario Tobar mano Roberto Polo Saldaña mano Enrique Sala mano Luis Ponte mi hermano Elber Miranda clamo por estos siervos Dios de la gloria clamo, clamo, clamo Padre Santo por estos siervos para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre papá para la gloria de tu nombre Padre Santo aleluya que más es casaca, carra, catamán si, catayamaya y te le me uca, saca, carra, catamán saicata, ayayayama que maya man saicitele me ahora Dios de la gloria precioso ahora Dios de la gloria amado ahora Dios de los cielos precioso ahora bendito Dios de la gloria ahora bendito Dios de los cielos ahora bendito Dios de la gloria ahora bendito Dios de los cielos precioso muéstranos tu gloria 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 Padre Santa Ahora Dios de la gloria, y en este lugar, y en este lugar, aviva el fuego, aviva la gloria, aviva el poder, aviva la presencia, aviva la gloria, 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 av llénalo de tu gloria, llénalo de tu gloria llénalo de tu gloria, llénalo de tu gloria llénalo de tu gloria, llénalo de tu gloria Padre Santo, aleluya para la gloria de tu nombre, Señora para la gloria de tu nombre, papá para la gloria de tu nombre, Señor para la gloria de tu nombre mi hermano Benítez, Padre Santo en esta hora de gloria y en este lugar añade ese pueblo, engrandece la membresía bendice la economía, Padre mande esa provisión para cada necesidad mande esa provisión, Dios de la gloria ahora, Sama y Acay en el nombre poderoso de Cristo Dios de la gloria ahora, Dios ahora, papá, ahora ahora, mi hermano Benjamín Benítez Padre Santo plamo por mi hermana Gladys Miranda van a Gil Fernández van a Yaquel Implore van a Yositae van a Anita Umaña van a Sonia Sarabia en esta hora de gloria 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 trae respuesta a su vida trae respuesta, muéstranos tu gloria trae respuesta, trae respuesta, trae respuesta en esta hora de gloria en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi hermano Benito, Padre Santo, ahora, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Padre Santo, levántate por tu pueblo, levántate por tu pueblo, levántate por nosotros, levántate Dios, levántate papá, levántate Jehová, levántate Dios de la gloria, levántate por nosotros Dios de los cielos, mi hermano Linares, Padre Santo, en el nombre de Cristo, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi matrimonio, aquí está mi ministerio, mi economía, el proceso migratorio que andamos, muéstranos tu gloria, 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 Padre, tuya es la tierra, tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Cámbiote la gloria en el nombre de Cristo, Señor, agiganta el fuego en nuestra vida, agiganta la gloria en nuestra vida, agiganta la unción en nuestra vida, agiganta el respaldo en nuestra vida, agiganta, Señor, el de nuevo en nuestra vida, para la gloria de tu nombre. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡En el nombre de Cristo, Señor! ¡En el nombre de Cristo, papá! ¡En el nombre de Cristo, bendito Dios de la gloria! ¡En el nombre de Cristo, bendito Dios de los cielos! ¡En el nombre de Cristo! ¡En el nombre de Cristo! ¡En el nombre de Cristo! ¡Oh, Señor, abre los cielos! Sobre nosotros, abre los cielos, abre los cielos Abre, abre, abre los cielos Abre los cielos sobre nosotros Muéstranos tu gloria Padre, muéstranos tu gloria No estamos confiando en los hombres papá No estamos confiando en los hombres Padre No estamos confiando en los hombres Padre Santo, nuestra vida no está en la mano de los hombres Papito lindo, nuestra vida Señor de la gloria Nuestra vida Padre Santo está en tus manos Señor Está en tus manos Papá, está en tus manos Está en tus manos Señor de la gloria Muéstranos tu gloria Padre, muéstranos tu gloria Esa documentación Padre amado Quema, Eca, Raca, Sacata, Yamaya, Quíteleme A resplandecer tu rostro en nuestras vidas Delante de las autoridades de este país Padre A resplandecer tu rostro, a resplandecer tu rostro papá Eca, Sacata, Raca, Catamansi, Catayamaya, Quíteleme Aviva el fuego tuyo en nuestras vidas Aviva tu fuego, aviva tu fuego, aviva tu fuego Mi hermano Benjamín Benítez, bendícelo poderosamente Aviva tu fuego en nuestras vidas Yca, Mayamansi, Carraca, Ile, Eca, Sacata, Yamaya, Yamaya En el nombre poderoso de Cristo Mi hermana Yesenia de Mancilla, bendícela Ahora Dios de la gloria Ahora a resplandecer tu rostro en nuestras vidas A resplandecer tu rostro Ahora mi alma te alaba Mi alma te alaba, te alaba, te alaba, te alaba, te alaba Ay, Santo, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Bendito sea el Dios de la gloria en esta hora poderosa Bendito sea el Dios de la gloria, en esta hora poderosa. Ay, santo, mi alma alaba, mi alma alaba, mi alma alaba, mi alma alaba, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Mi alma alaba, tu gloria, padre santo, aleluya. Ahora Padre Santo, aleluya, ahora Dios de la gloria a resplandecer, a resplandecer, a resplandecer, a resplandecer. A resplandecer, a maya, quendole, mansi, catayama, y carra casa, catayama, saiquitele, ve, tu casa, carra casa, catayama, saiquitele, ahora a resplandecer tu rostro sobre nosotros, a resplandecer, Dios de la gloria, a resplandecer, Dios de los cielos, a resplandecer, Padre Santo, tu rostro sobre nosotros. ¡Muéstranos tu gloria! 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 ¡Mué Ahora, Cristo bendito de los cielos, muéstranos, muéstranos, muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria, papá, muéstranos tu gloria, santo, muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria, tu rostro resplandezca en nuestra vida, tu rostro, tu rostro, tu rostro, tu rostro, tu rostro, resplandezca en nuestra vida, papá. bendíganos, bendíganos, bendíganos abre esas puertas Señor abre esas puertas Señor abre esas puertas Padre Santo abre esas puertas bendito Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de la gloria ahora ahora Señor, ahora Padre Santo esas puertas, esas puertas, esas puertas bendícenos Dios, bendícenos bendícenos, bendícenos, bendícenos bendícenos, bendícenos bendícenos Padre Santo, bendícenos para la gloria de tu nombre Papá para la gloria de tu nombre Papá para la gloria de tu nombre Padre para la gloria de tu nombre Papá para la gloria de tu nombre Papá para la gloria de tu nombre, papá, para la gloria de tu nombre, papá, para la gloria de tu nombre, Padre Santo, aleluya, para la gloria, para la gloria, para la gloria, a resplandecer, a resplandecer, a resplandecer tu rostro y nosotros. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, manzataya, tazataya, y manzataya, y manzataya, en el nombre poderoso de Cristo! En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Padre Santo, en el nombre de Cristo, a resplandecer tu rostro sobre nosotros, a resplandecer tu rostro, Dios de la gloria, a resplandecer tu rostro, papá, Emanza, carra, rastata, maya, ken, si, takay, lebe, y carra, rastata, a, ayamá, en el nombre poderoso de Cristo, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo, Padre. bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre bendice a ese pueblo que está conectado compartiendo bendícelo oh gracias a Dios amén y amén Dios me los bendiga poderosamente